Compartiendo imágenes, involucró precisamente al ex jefe de la barra brava de Newell's, el panadero Ochoa, que dicho sea de paso, debió ser trasladado de urgencia hasta un nosocomio por un malestar abdominal. Atacaron la casa y el negocio de la familia Ochoa, esto es en Vera Mujica, al 3800. Aparentemente desde un vehículo dispararon contra el frente del local. Recordamos, esto ocurrió el lunes cerca de la medianoche. La dirección concreta es Vera Mujica, al 3800. Posteriormente, luego de las investigaciones y la revisión de cámaras de videovigilancia, se pudo determinar que el vehículo en el que se desplazaban los autores de los disparos era un Volkswagen Bora que fue encontrado abandonado en San Nicolás y Viedma. En el interior del vehículo aparecieron vainas servidas que coinciden precisamente con el calibre de los disparos que se realizaron contra la casa de Ochoa. Recordamos que el panadero está preso en la cárcel de Piñero, condenado a 11 años por instigar al crimen de su antecesor en la tribuna de Newell's, hablamos de Pimpi Caminos y precisamente debió ser trasladado de urgencia en las últimas horas a raíz de un dolor abdominal para su atención médica. Queda, por supuesto, en manos de los investigadores establecer quiénes fueron los responsables de este hecho y tratar de dar con el paradero de los mismos, como así también la motivación que llevó adelante a estos sujetos para cometer este hecho.